Los analistas son verdaderamente chistosos y hasta divertidos, salvo tú. No, no, yo no soy analista, yo soy periodista. Pero mira, si no, buenas noches. Cuando los analistas dicen, por ejemplo, la tasa de interés se va a mantener sin cambio y la mayoría dicen que no, y no pasa eso, se enojan. Pero no se enojan con ellos mismos ni con su análisis. Se enojan con, en este caso, con el Banco de México. Dicen, es una medida imprudente y van a perder su prestigio. A ver, es una medida que toma la Junta de Gobierno, que son cinco miembros, que la toman por mayoría, a veces por unanimidad, y ellos son los que deciden la política monetaria. Es como cuando... ¿Cuál es el problema? El problema es que están muy enojados los analistas. Están enojados. Y ya salieron las... No, pero ya dicen que... ¿No eres el padre de qué? ¿Del análisis superior? Eres padre del análisis, pero no eres analista. No, soy periodista. Ah, bueno. Gran periodista, dicho sea de paso. Eso sí. A ver, si el Banco de México disminuye la tasa, plus con base en una serie de estudios, no con el capricho de los analistas. Ya están diciendo que Victoria Rodríguez, la gobernadora del Banco de México, es incapaz, que ya se volvió Chaira, que la Junta de Gobierno ya está capturada. ¿Y desde cuándo le das tanta relevancia a lo que dicen los analistas? Pues, porque están equivocados. Y hoy es domingo y tengo... Hoy es domingo. Hoy es viernes. Y es casi domingo. Es casi domingo. Y tengo ganas de burlarme de ellos, la verdad. No, pues no te burles. No me estoy burlando. Voy a hacer... Custiónalos. Hay, por ejemplo, alguno que era subgobernador de Banco de México, que está enojadísimo. Pues hubiera tomado cuando era subgobernador las decisiones y no ahora en las redes sociales. La verdad, lo único que quiero decir, y ya con esta me despido, Banco de México hizo bien en disminuir la tasa de referencia. Es una buena medida de política económica. Aunque no seas analista, repítelo para que no haya duda. A ver, pero no echenme la cámara. Pero así, que quede cerca. Banco de México tomó una buena decisión de política monetaria. Y Victoria Rodríguez es una gran gobernadora. Y adiós. Adiós. Buen domingo, David.